Algunas palabras e indicaciones finales de parte de Rogers y Fuentes para nosotros. Gracias. Le voy a pedir a los portadores del ferretro que por favor pasen enfrente y ocupen sus posiciones. La familia cordialmente los invita a todos que nos acompañen a la sepultura de Elodia Barton, que tomará lugar en Miramar National Cemetery. Todos los detalles y datos pueden ser hallados en sus programas. Y al concluir la sepultura, la familia les gustaría cordialmente invitarlos de nuevo aquí a las instalaciones de la iglesia, en la planta baja, donde tendremos nuestra recepción y gozaremos del compañerismo y rica comida. Gracias y Dios los bendiga. Un hincapié nomás, quiero ser breve, es de que empieza a las dos y media, tenemos exactamente como 30 minutos para salir. Tómonos 15 minutos, así que déjenme deprisa.